reflexión para navidad la navidad es el momento de conexión con el ser superior con nuestra familia y nosotros mismos es la oportunidad que nos damos en el año para ver renacer el amor en nuestros corazones y compartir esta energía sanadora con los tuyos que esta navidad sea tu propósito el comenzar a construir una verdadera familia que el tiempo sea compartido entre tus responsabilidades laborales y la responsabilidad de tu hogar que tu vida deje de ser tan monótona fría y se llena de paz y calor a través del amor incondicional a los tuyos y a los que te rodean que en esta navidad te conectes también con la naturaleza que observes el cielo las montañas las estrellas la hierba la lluvia y puedas agradecer ese milagro que cada día ve en tus ojos y que respira es mi intención en esta navidad que todo aquel que necesite el amor les sea entregado a través de un abrazo y un beso que no se quede ningún niño sin el amor verdadero de sus padres que se reconcilie cada uno consigo mismo que se entregue y que sea realmente como es la esencia pura de amor divino que disfrutes esta navidad y este renacer con los tuyos